Y este video es patrocinado por Dariangeles Tour, donde cada viaje es una aventura. Modavela te trae lo mejor para que luzcas fabuloso. ¡Hola, hola! Un saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katy Uscapani y esto es Katy de Viaje Tu Destino en Moncli. Hoy me encuentro en el Museo Sacro, porque tenía mucho tiempo sin venirlo a visitar y estaba cerrado. Actualmente lo acaban de reabrir, está totalmente reestructurado. Vamos a visitar también el Palacio Arzobispal, así que acompáñame. ¡Let's go! El Museo Sacro se encuentra ubicado a un lado de la Catedral de Caracas. Y tiene un costo de 2 dólares la entrada y con él puedes entrar al Palacio Arzobispal también. Antiguamente ahí se encontraba un cementerio, uno de los más antiguos de la ciudad de Caracas. Y aún se encuentran algunos restos humanos allí. Este cementerio, junto con otros, fueron mandados a demoler bajo un decreto de Antonio Guzmán Blanco y pasados los restos de las personas al Cementerio General del Sur. Como están viendo ahí en el video, se encuentran algunas imágenes eclesiásticas que datan de la época colonial. Es decir, tienen más de 200 años, aproximadamente desde el siglo XVII. Luego de ser un cementerio pasó a ser un colegio episcopal o seminario menor. Y luego también funcionó el diario La Religión. Miren chicos, ahorita me encuentro aquí en una parte del Museo Sacro que quiero que vean. Eso que ustedes están viendo allí es una lápida. Y pueden verlo en el video. Esta es una lápida que fue donada por la familia de Juan Vicente Gómez. Y recuerden que en los tiempos de antes de la colonia, las familias adineradas por lo general solían ser enterradas en la iglesia o en los cementerios cercanos a la iglesia. Y donde yo me encuentro actualmente, el Museo Sacro, antiguamente era un cementerio donde eran enterradas las familias de mucho dinero de poder adquisitivo en la época de la colonia. Esa placa que ustedes están viendo allí fue donada por Juan Vicente Gómez en 1910-1911 para conmemorar los restos de la familia Bolívar que se encuentran enterrados en la catedral. Esta edificación que actualmente funciona como el Museo Sacro fue mandada a construir en el año 1888 por el entonces arzobispo de Caracas, Monseñor Críspulo Ucategui, para que funcionara la escuela episcopal. Luego fue abandonado hasta el año 1981 cuando es declarado Monumento Histórico Nacional. Luego de su restauración abre sus puertas en el año 1993 bajo el nombre de Museo Sacro. Esas imágenes que ustedes están viendo ahí son algunas estrictas del antiguo cementerio. Buenas tardes, me llamo Alejandro Militren. Tengo aproximadamente un mes trabajando aquí en el Museo Sacro. Y bueno, dentro de lo poco que tengo trabajando, me han comentado que este sitio era originalmente una cárcel eclesiástica. Y aquí en este podemos aparecer también en el fuso común. En la cárcel eclesiástica este techo se puede ver bastante bajo. Se me da en cuenta, se me dice, era para que los sacerdotes encarcelados pudieran sentir encima de ellos el peso de su pecado. Lo otro es que aquí, en este fuso común, era para las personas, digamos que, donde ya no cabían en el cemitério que se encuentra afuera, que eran arrojadas acá y aparentemente también para los sacerdotes que morían en el encierro. De este lado, hay una puerta extendida con la catedral, que según tengo entendido, es para que las personas encarceladas pudieran seguir, yo no me hice nada, a pesar de ser fríos de libertad, por eso vamos a ver. Ok, muchísimas gracias. Eso que ustedes están viendo ahí es una fosa común, donde se cree que hay más de 25 cadáveres y donde se cree que están los restos de los primeros pobladores de la ciudad de Caracas. Entre ellos, las víctimas de José Tomás Bóvez. José Tomás Bóvez era un sanguinario saqueador de ciudades que estaba en contra de Simón Bolívar. El Palacio Arzobispal Antiguo Palacio Episcopal Funcionaba como residencia y despacho de la máxima autoridad eclesiástica. Durante el periodo de independencia funcionó como cuartel. Durante muchos años, con el pasar de los años, sufrió varias reestructuraciones, tanto en sus partes internas como en su fachada. ¿Cuál es el nombre de la sala? La sala es el Cardenal José Avile Brun, el segundo cardenal de Venezuela, la parte de la ciudad. Anteriormente, este palacio no se podía entrar porque, como les dije, ya anteriormente funcionaba como oficina para las autoridades de la iglesia. Actualmente, si se puede entrar, funciona como un museo, tiene varias salas, específicamente dos. Una dedicada a José Gregorio Hernández, donde hay algunas réplicas de artículos que pertenecían a José Gregorio. Y la sala como la que están viendo ahorita, que pertenece a varios arzobispos, donde pueden ver algunos de sus objetos personales, como las vestimentas, documentos. Todos son réplicas. La verdad es que, en mis 38 años de vida, era la primera vez que yo entraba a este palacio arzobispal. Y la verdad que me pareció muy bonita sus instalaciones por dentro. Todo típico de la época colonial. Ahí pueden ver un poco en el video, como son sus patios internos, sus jardines, fuentes, todo, todo colonial. Bueno, y desde aquí, desde mi casa, me despido de ustedes. No sin antes recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube. Comenten aquí abajo, denle like, compártanlo, hagan lo que quieran. Comencen una arepa y nos vemos en el próximo video. ¡Sus! ¡Ovidacín! ¡Chao! ¡Goodbye! Y este video fue patrocinado por Dariangels Tour, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela, te trae lo mejor para que luzcas fabulosa. ¡Sus! 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 ¡Pues lo mejor para que luzcas!